¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de El Distrito Rojo. Así es, como muchos sabrán, El Distrito Rojo es mi arco favorito y desde hace mucho tiempo venía prometiendo hacer un resumen de dicho arco, pero apenas gracias a este tiempo libre que he tenido, logré comenzarlo. Y como este arco es un poco largo, se va a dividir en dos videos, parte 1 y parte 2. Hoy como ven será la parte 1 y tan pronto lleguemos a la meta de 3000 likes, traeré el siguiente. Y bueno, si no llegamos, pues la próxima semana les traigo la parte 2 porque además creo que va a ser la más emocionante. Pero bueno, ahora sí, sin alargarnos más, comencemos de una vez. En esta primera parte abordaremos del capítulo 67 al 81 del manga, que es directamente después del video anterior que hice hablando sobre El Tren Infinito. Y bueno, esta es la continuación directa. Aquí les dejaré el link del video pasado por si no lo han visto y para que puedan continuar con este. Bueno, y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la historia comienza mostrándonos a Musa Niño, que supuestamente fue adoptado y que además tiene una enfermedad en la piel, lo cual le impide salir al sol. Él fue adoptado por un hombre que tenía una compañía. Y bueno, en ese momento vemos cómo llega el reporte a casa diciendo que no ha encontrado nada respecto al hirio de la araña azul y que ni siquiera una prueba de su existencia. Además le reporta que acaba de asesinar a un pilar. Así es, esto es directamente después de la muerte de Rengoku. Se nos habla del argumento de que los demonios son claramente superiores a los humanos. Y de hecho Musa se encuentra decepcionado porque dice que matar a un pilar no significa la gran cosa, ya que como los demonios son superiores no debería haber ningún problema. Incluso le recrimina haber dejado escapar al chico de los aretes. Posteriormente regresamos a la finca mariposa donde todos se encuentran deprimidos después de la noticia y Zenitsu se percata de que Tanjiro se ha ido. El objetivo de Tanjiro es cumplir la última voluntad de Rengoku, la cual es encontrar a su hermano menor Senjuro. Pero después de encontrarse aparece el padre de Rengoku ebrio y le dice que Rengoku no tenía talento, además de ser una basura sin valor. También debido a las marcas de Tanjiro lo reconoce como un usuario del aliento solar atacando a Tanjiro y a Senjuro. El padre de Rengoku explica que el aliento solar es el aliento original, además de ser el primero del que se derivan todos los otros alientos. Tanjiro piensa si se está refiriendo a la danza del dios del juego que él conoce. Y comienza una pelea entre Tanjiro y Shinjuro que es el padre de Rengoku, además de mencionarnos que es un antiguo pilar por lo cual será complicado para Tanjiro. Pero Tanjiro logra darle un cabezazo en uno de sus clásicos ataques y así logra noquear a Shinjuro. Posteriormente Tanjiro y Senjuro tienen una plática además de que el chico le trae unos libros de generaciones pasadas. Pero se percatan que tenían información destruida lo cual no permite que Tanjiro obtenga más información del aliento solar. Aunque dice que su objetivo es simple y debe de entrenar más su cuerpo para así dominar la danza del dios del fuego. Ya que con esa obtiene un enorme poder. Además de mencionar que se convertirá en un pilar poderoso como Kyojuro. Se menciona que Senjuro no tenía habilidades de espada Shin y se rindió. Por lo cual le da a Tanjiro el guarda espada de Rengoku para que él lo porte como el siguiente pilar. Al final de esto vemos una escena de Shinjuro el padre de Rengoku llorando por la muerte de Kyojuro demostrando que si lo quería en el fondo. Para terminar con Haganezuka apareciendo el herrero de la espada de Tanjiro para reclamarle que haya perdido su espada. Cuatro meses después Tanjiro y los demás siguen recibiendo misiones directamente de los pilares. En cierto momento después de que Tanjiro regresaba de una misión podemos observar que uno de los pilares que ya nos habían mostrado se lleva a Aoi y a Naho frente a Kanao y a las niñas. Así es está llevando a las dos. Kanao duda un momento en reaccionar pero recordando lo que le había dicho Tanjiro intenta detenerlo con todo lo que tiene. Ya que como Tanjiro le dijo debe confiar en su corazón. Las niñas también se lanzan para tratar de detener al pilar y en ese momento llega Tanjiro y también trata de detenerlo. Él escapa y se presenta como el ex shinobi Usui Tengen conocido como el más extravagante. Todos le gritan que por qué se está llevando a las niñas llamándolo pervertido. A pesar de que él dice que es un pilar Tanjiro no lo acepta aunque él comenta que necesita una chica para esa misión. Posteriormente también llegan Zenitsu e Inosuke para tratar de detenerlo y Tanjiro se ofrece a acompañarlo en lugar de las chicas a lo que Usui acepta rápidamente preguntándole a dónde se dirigen. Y Usui contesta que van al lugar más extravagante de todo Japón de la lujuria y la avaricia el distrito rojo. Usui se presenta ante los chicos como un dios a lo que Tanjiro de manera seria le pregunta qué es lo que gobierna como un dios. Y Usui explica que gobierna sobre la extravagancia siendo el dios de las festividades. A lo que Inosuke también muy digno se presenta como el rey de la montaña y en ese momento dos potencias se saludan. Para esta misión se preparan en la casa de Glicinas y se comenta que la esposa de Usui está infiltrada en el distrito rojo para buscar información. Pero exactamente Usui revela que tiene tres esposas discutiendo directamente con Zenitsu ya que sabemos que el tema de las esposas pues le afecta un poco. Y bueno el plan es el siguiente deben disfrazarse e infiltrarse ya que hay tres tiendas sospechosas y es por eso que los tres chicos se infiltrarán en cada una. Básicamente en el distrito de la luz roja o el distrito de las flores pues trabajan una gran cantidad de mujeres que llamaremos de la vida galante en sí. Pero bueno la mayoría ya entenderá a qué se dedica a este distrito y por qué solo las chicas pueden infiltrarse. En este distrito las mujeres soportan muchas dificultades a cambio de garantizar sus vidas además de tener la posibilidad de que alguien rico las compre. Entre ellas existen las Oiran, mujeres especiales que adquirieron educación, belleza y actuación. Y bueno ante esto llegamos a uno de los mejores momentos del manga que es la transformación de Inosuke, Tanjiro y Zenitsu a Inoku, Sumiko y Senko. Así es las tres bellezas de Kimetsu no Yaiba, estas son realmente las waifus definitivas. Usui los venderá en cada una de las tres casas sospechosas para que así ellos puedan investigar y encontrar a sus esposas. Usui vende rápidamente a Sumiko elegida por ser honesta siendo esta Tanjiro, posteriormente Inoko alias Inosuke también es elegida y dicen que es oro debido a su belleza. Bueno creo que esto estaba más claro que nada y solo Zenko alias Zenitsu no es elegida por lo que Usui solo la regala a la casa restante. Viendo la situación de cada una vemos que comentan que Sumiko es muy trabajadora y la aceptan a pesar de su cicatriz ya que una cicatriz para una mujer afectaría demasiado. Sumiko trabaja llevando cosas a Kuinatsu Oiran y detecta rumores sobre chicas desaparecidas diciendo que se pierde el rastro de aquellas chicas y esto significa que deciden escapar ya sean con sus esposos o simplemente para encontrar su libertad. También escucha sobre Suma Oiran la cual es una de las esposas de Usui que supuestamente desapareció también perdiendo el rastro, Sumiko decide decir que ella es su hermana para que así le den más información al respecto. El detalle interesante aquí es que a Tanjiro le cuesta mucho decir mentiras y es por eso que sufre cada vez que lo tiene que hacer. Tanjiro se da cuenta que el perder el rastro era muy conveniente para un demonio ya que así podría consumir a las chicas y nadie saldría a buscarlas. Usui también está infiltrado pero no logra detectar a ningún demonio por lo que debe tener grandes habilidades de camuflaje siendo muy posible que se trate de una luna superior. Lo que les podría causar una muerte muy extravagante mostrándonos a una Oiran quien posiblemente sea la luna. Pasando con Inosuke se logra escuchar que Makio una de las esposas de Usui está encerrada en su cuarto. Debido a la voz tan grave de Inosuke no puede hablar ya que sería descubierto fácilmente por lo que básicamente se quedó como una chica muda. Pero en esta misma casa podemos ver como Makio estaba siendo interrogada por un demonio que la tenía atrapada con una especie de fajas. Inosuke entra a la habitación y la encuentra destrozada pero logra detectar que el demonio huyó hacia el techo por lo que comienza una persecución. Aunque Inosuke no logra alcanzar al demonio y escapa junto con la esposa de Usui. Además de que Inosuke causa un gran alboroto en su casa. Pasando con Zenitsu él trata de usar su sentido del oído para escuchar las conversaciones y así obtener información y encontrar a la esposa de Usui. Pero no lograba nada hasta que escucha a una chica que estaba llorando. Esta chica se encontraba en su habitación llorando. Al encontrar a la chica Zenitsu intenta consolarla pero en ese momento entra una Oiran y Zenitsu se percata de que quien está detrás de él es un demonio. Y además no cualquier demonio sino una luna superior. Esta Oiran se llama Warabi Hime y demuestra su maldad al grado de casi arrancarle la oreja a la chica por no haber arreglado su cuarto. En ese momento Zenitsu demostrando su valor le sostiene el brazo para detenerla. Antes de continuar con la situación se nos revela la historia de Warabi Hime Oiran quien se encargó de asesinar a la encargada de la casa y así obtener el completo poder sobre la misma. Para después ver un encuentro de Musan quien la felicita por el trabajo que está realizando y el enorme poder que había conseguido hasta ese momento. Dejándole la advertencia de que los cazadores ya sospechaban y que tuviera especial cuidado con los pilares. Además de confirmarnos que su nombre era Daki la sexta luna superior y ya había asesinado a siete pilares hasta ese momento. Regresando a su encuentro con Zenitsu vemos como Daki lo noquea de un solo golpe dándose cuenta que se trataba de una cazadora de demonios debido a su reacción. Pero diciendo que no estaba lista para enfrentarlos ya que no tenía el nivel suficiente. Debido a la situación ocurrida se nos muestra que Zenitsu ha desaparecido debido a Daki esta luna superior. Y podemos ver la reunión de Tanjiro e Inosuke con Usui donde les informa que Zenitsu ha desaparecido y que deben retirarse ya que no tienen el nivel suficiente para enfrentar a una luna superior. Pero Tanjiro e Inosuke no abandonarán a Zenitsu y deciden ponerse en marcha con la teoría de que debe haber pasadizos entre las casas y es por eso que el demonio puede moverse libremente por todo el lugar. Tanjiro va a despedirse de la casa donde estaba principalmente de Koinatsu Oiran quien le dice que siempre supo que era un hombre teniendo estos una emotiva despedida. Pero justo después de que Tanjiro sale de la casa Daki aparece amenazando a Koinatsu. Inosuke se mantiene a la espera de comenzar el ataque y aparecen los ratones de Usui quienes están mamadísimos hay que reconocerlo y le llevan sus espadas a Inosuke. Usui se encuentra investigando y encuentra la habitación de Daki pero sin localizar al demonio. Tanjiro se percata de la presencia de Daki y la encara dándose cuenta que el poder de Daki le permite encerrar a las personas en sus fajas y así es como podía trasladarse a cualquier lugar sin ser detectada. La luna superior lo subestima ya que solo le preocupan los pilares y Tanjiro recibe rápidamente un golpe por lo que se percata que estaba enfrentando a una luna superior ya que el nivel de fuerza era tremendo. Tanjiro deja a Inesuke oculta en su caja para poder pelear con más libertad y logra salvar a Koinatsu cortando parte de la faja de Daki. Comenzando la batalla de Tanjiro contra la luna superior. Usui logra encontrar una de sus esposas quien fue atada por Daki, afortunadamente está viva y puede recuperarse. Posteriormente logra detectar una cueva subterránea aunque con accesos tan pequeños que solo un niño entraría. Pero Usui usa su poder destructivo en sus espadas para poder entrar a la cueva. Mientras tanto la pelea de Tanjiro continúa y se da cuenta que usar el aliento del agua solo está dañando su espada. Por lo que decide usar la danza del dios del fuego diciendo que ha estado entrenando para lograr resistirla ya que así sus ataques son más potentes. Ya con la danza Tanjiro logra plantarle cara a Daki sorprendiéndola un poco y abriendo una posibilidad para cortarle el cuello. Pero Daki rápidamente contrarresta el ataque y comienza el contraataque. Tanjiro logra mantener el ritmo del combate y se nos muestra que ha logrado manejar mejor la danza del dios del fuego debido a que ha estado aumentando su temperatura para soportarla por más tiempo. Mientras tanto Inosuke encontró una grieta que usaba a Daki para secuestrar a las mujeres y logra desplazarse gracias a que puede dislocar prácticamente todos sus huesos. Logra llegar a la guarida y encuentra a todas las chicas secuestradas incluyendo a las esposas de Usui y Zenitsu. Pero aparece una faja que resguardaba a todos los cuerpos capturados amenazando a Inosuke. Y comenzando una batalla de Inosuke contra la faja de Daki que sorprendentemente tenía mente propia y actuaba como un demonio adicional. Inosuke cortaba la faja tratando de evitar a las personas atrapadas y así liberarlas poco a poco. Pero la faja recibe órdenes de Daki para consumir algunos humanos y volverse más fuerte. Entonces Inosuke ya no puede cortar la faja con tanta facilidad porque se tuerce complicando toda la situación. La faja aclara que no importa que la corte ya que no es un demonio en sí. Además de amenazar a los humanos que habían sido liberados sin que Inosuke pueda protegerlos. Pero en ese momento las esposas de Usui aparecen para ayudarlo y posteriormente cuando Yono se veía salida aparece Zenitsu en su estado dormido super épico para realizar ataques a gran velocidad ayudando a detener a la faja demonio. Y finalmente para terminar todo también llega Usui y acaba definitivamente con la faja de Daki. En esto se nos muestra un flashback de Usui con sus tres esposas mencionando que su máxima prioridad debe ser sobrevivir. Para después regresar al escenario actual y darnos cuenta que la faja ha logrado escapar por lo que deben seguirla y la faja regresa a Daki obteniendo toda la información de El Pilar. Mientras tanto aparece una persona detrás de Tanjiro y Daki decide lanzar un ataque a gran escala destruyendo parte de la ciudad. Incluso cortándole la mano al aldeano tras Tanjiro y matar a otros inocentes. También Tanjiro sale algo herido pero aún así esto enfurece a Tanjiro y en ese momento nos enteramos que Shinjuro le envió una carta a Tanjiro para disculparse por su anterior encuentro. Además de decirle el enorme poder de los usuarios del aliento solar siendo sus marcas un símbolo de esto. Pero Tanjiro confirma que estas marcas no son de nacimiento sino que se las hizo tratando de salvar a su hermano. Y en la selección final solo se agrandaron, incluso su padre tenía marcas de nacimiento pero él no. Que aún así aunque él no sea el elegido hay cosas que no puede dejar pasar. Tanjiro sangrando por los ojos y lleno de furia comienza su ataque y logra cortarle un pie a Daki. En ese momento Daki comienza a tener miedo percatándose que las células de Musan son las que están reaccionando. Y se nos revela la figura del guerrero que estuvo a punto de acabar con Musan siendo este el motivo del profundo terror de Musan. Daki contraataca con su técnica de demonio de sangre sacando múltiples fajas para atacar. Diciendo que en esta ocasión acabará fácilmente con Tanjiro ya que antes tenía su poder restringido. Pero aún así Tanjiro con una enorme demostración de poder logra cortar sus fajas haciendo que le sea difícil regenerarlas. Acercándose más a su objetivo y quedar a punto de cortar su cuello. Y terminando así básicamente el capítulo 81 del manga. Dejando en este punto pues el resumen ya que como dije se hizo un poco largo. Pero bueno si quieren ver la continuación de esta historia ya saben apoyen con un like este resumen. Díganme si les gustó si quieren que sea un poco más detallista o que vaya un poco más al grano. Ustedes déjenmelo en los comentarios. Pues esto sería todo por el video de hoy espero les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para enterarse más de la historia de Kimetsu. Y bueno sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.